hola buenas tardes chicas chicos aquí os voy a hacer un tutorial para dejar una piel luminosa bonita que quede una piel natural con un maquillaje cubriente pero no que se vea máscara primero os pongo unas fotografías de cómo queda realmente la piel puesto que mi cámara de vídeo pues los efectos no son los mismos bueno primero estoy pasando lo que es he puesto una crema hidratante como siempre contorno de ojos bueno vuestro tratamiento diario así que ahora preparo un poquito la piel primero con una fina capa muy finita de el maquillaje que voy a utilizar que en este caso va a ser el tono de deli plus el que me gusta a mí que es muy cubriente es este de aquí en la larga duración así me he puesto una capa primero muy 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 finita y ahora vamos con una segunda capa y a toques con una esponjita maquilladora así que esté un poco húmeda para que no esté para que pueda ponerse mejor el maquillaje a toquecitos de fijación no con la brocha ni la mofeta en este caso vamos a hacerlo con este tipo de de aplicación de estas esponjitas bueno como corrector como corrector he utilizado el que he comprado ahora de clarins pero igualmente me gusta muchísimo el de deli plus así que marco donde yo considero que tengo las marcas de expresión más acentuadas que son debajo de los ojos las patas de gallo el entrecejo la zona aquí del de la zona de aquí del moflete que se marca un poco más así que a toquecitos siempre a toquecitos y lo he hecho lo estoy haciendo después de la base de maquillaje pero veréis que realmente es que se difumina perfectamente se une con el tono de la base de maquillaje solo que es un poquito más un tonito un poquito más clarito para que no haga efecto máscara vale entonces así un bien difuminado mezclado con el tono que hemos puesto es súper cubriente sin hacer efecto máscara porque es más cuando ya tenemos arrugas de expresión lo que no podemos hacer es pote sobre pote sobre pote porque entonces como he dicho en otra ocasión acartonamos la piel entonces tenemos que disimular lo mínimo y termino todo esto que no lo utilizo cada día pero en este caso lo utilizo de mac porque tengo la cajita y lo aprovecho con los polvos traslúcidos polvos sueltos traslúcidos para darle un acabado un poco a tercio pelado pero cogiendo muy poca cantidad es decir ahí es preferible coger poquito a poquito solamente la punta prácticamente y extenderlos bien a toquecitos con la brocha bueno esto es como yo lo hago cada una tiene su técnica yo he dicho cómo me voy a maquillar y de hecho no voy a hacer un tutorial completo de maquillaje lo que voy a hacer es es un tutorial de cómo preparar la cara porque lo importante del maquillaje es la preparación que le demos a nuestra piel y para tampoco para retrasar a ver tenemos que retrasar todo lo que son las marcas de expresión como os he dicho pero cuando ya están hay que disimularlas así que esta es la manera que yo lo hago vale espero que os haya gustado este tutorial así es como queda la piel gracias guapas qué tal este es el resultado final os estoy grabando con mi cámara de vídeo porque la verdad es que la tengo que llevar a arreglar o me resulta muy cómoda porque porque pueden poner la distancia que yo quiero puedo ponerme como quiera y en la de fotografías tengo que tener siempre un espejo colgado para la parte de atrás para encajarme si no me veis muy bien lo siento mucho pero es que quiero a ver si de una puñetera vez puedo grabar con esta cámara de vídeo porque cambia de color pero bueno como estoy cobrando con luz día pero vamos a ver es que es una cámara que es muy nueva así que os explico he terminado el maquillaje por lo que os digo del lo que lo que lo que os he explicado al final que he terminado el maquillaje para disimular las las marcas de expresión pero como podéis ver no se ve bueno espero que lo podáis ver porque yo aquí lo veo perfecto en la cámara lo que pasa que después una vez que se pasa al ordenador a se con un invento bueno pues es que además hay una cosa muy curiosa en la fotografía sale realmente como queda el maquillaje y en la cámara no hay manera es más yo en la cámara es algo ni os lo cuento es algo exageradísimo la cara de pepona que tengo yo no tengo la cara tan rellena soy más bien de de facciones muy delgadas y luego muchas veces tengo incluso que recurrir al programa casi siempre casi siempre tengo que recurrir bueno en cuanto edito se baja se baja un montón pero la cámara mía la cámara de con la que grabo de fotos tiene amplitud para la mitad que me saca una una cara de pepona que yo no tengo y cuando tengo que hacerlos algún outfit luego tengo que pasarlo todo por el movimaker en el movimaker lo arreglo pero si vierais cuando yo por ejemplo pongo la tarjeta para verlo es bueno me pongo como 15 kilos encima y hombre yo estoy rellenita pero es que a veces me asusto o sea no sé al final a lo mejor cuando tenga un poco de pasta uy que pelos espero que me veáis de verdad lo bien que sale la cámara porque es con luz día y queda chulísimo pero aquí os dejo qué os parece ese ese tutorial que os he hecho sobre belleza vale venga un besito y y y Gracias.